Música 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 Seguimos, 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 seguimos ¡Le invito a todas las mujeres! ¡Ya me mando el gancho! ¡Eso! ¡Eso lo vas, hombre! ¡Se llama El Gostor! ¡Se llama El Gostor! ¡Eso lo vas, hombre! ¡Eso lo vas, hombre! ¡Eso lo vas! ¡Eso lo vas, hombre! ¡Eso lo vas, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades, venados! ¡Gracias! ¡Hoy anotado la gente bonita por su preso! ¡Claro que sí, avanzamos!